Las buenas noches y las gracias justamente por esta comunicación. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, y ahí te estamos viendo ya. Ah, bien. Bueno, sí, como bien decías, estoy aquí sobre la avenida Rivadavia, que es una de las avenidas que dan acceso al Congreso y que une justamente la Casa Rosada con el Congreso de la Nación. Estamos a minutos nada más, tengo información que el presidente ya salió de la Casa Rosada. Esto de todos modos, te digo que hace un rato que se viene diciendo, no sucedió, no hay muchísima gente, no hay una convocatoria masiva, hay sobre la plaza de los dos congresos algunas organizaciones de izquierda que se dieron cita hoy aquí, no hay prácticamente, no pudimos ver ni registrar ninguna movilización o presencias de adhesión. Te digo, si recuerdan la apertura de sesiones del presidente Macri, bueno, ni siquiera eso. Hay la gente que está frente a las vallas esperando el paso, es más bien para expresar su disconformidad con la gestión del gobierno que ya lleva más de 50 días. Poca luz, muchísima presencia policial, hay un inmenso operativo. No me equivoco si te digo que hay más presencia de fuerzas de seguridad que manifestantes que se pueden ver desde la avenida 9 de Julio, hay allí un operativo de la policía de la ciudad y sobre la avenida Rivadavia hay fuerzas de la policía federal, hay gendarmería, hay prefectura y el Congreso está totalmente vallado impidiendo el acceso. Son dos carriles que se juntan desembocando en el Congreso de la Nación, un vallado muy alto que impide incluso el contacto visual con el Palacio del Congreso y la calma es prácticamente absoluta. Te digo que no es como quizá algunos esperaban, incluso como se hablaba desde los organismos oficiales, tanto de seguridad como el vocero presidencial, diciendo o advirtiendo la presencia de agitadores, advirtiendo la presencia de posibles focos de violencia, nada de eso, una noche plácida, tranquila, fresca y con alguna presencia, pero que te diría que en un 100% espesa la disconformidad a la gestión de gobierno en la calle, por lo menos, es lo que estamos viendo, con carteles de la patria no se vende, que pide que se vaya a mi ley, que no al DNU, son expresiones todas contrarias. Donde yo estoy puedo apreciar, como verán hay poca luz, cortaron la luz del Congreso, así que pido disculpas por la calidad, pero eso también es una señal. Eso también es intencionado, no sé cuál será el objetivo. Hay inhibidores de drones, los colegas que quieren operar estos aparatos se encuentran con dificultades porque no los pueden, los pocos drones que hay son de la transmisión pública, que también tiene una cámara aquí donde yo estoy ubicado, cerca del Cine Gomón, en la avenida Rivadavia, y la plaza está con una luz muy débil. Podemos hablar de un fuerte operativo y un blindaje, se podría decir. Un blindaje absoluto, absoluto. De hecho, no llegaron los invitados que pude ver, en un caso gobernadores que entraron por uno de los laterales al Congreso, vi yo entonces en tráfico. No vi prácticamente coches oficiales, o sea que hay una cosa así muy hermética, en torno a lo que es el interior, y un cerco que hay alrededor del Congreso que no permite el acceso ni siquiera a los trabajadores de prensa. Bueno, y una expectativa muy grande de lo que pueda llegar a decir en este primer discurso de inicio de sesiones ordinarias, también teniendo en cuenta de todo lo que viene pasando durante estos dos meses. Reclamos, duros ajustes, medidas que van en contra de todo el pueblo y un posicionamiento de mucha dureza desde el Gobierno Nacional, ahora anunciando que si el DNU no sale, van a gobernar por medio de decretos. Sí, un par de expresiones te digo. Hay cierta pirotecnia verbal, que bueno, ya estamos acostumbrados en esta gestión, que son riesgosas de mínima, porque el presidente de la Nación hace unas horas declaró que él podía gobernar sin el Congreso, cosa que es totalmente antirepublicano de mínima. Justamente también habló Patricia Burrich. Y esto sí es significativo, sobre todo después de la confrontación que hubo del Gobierno Nacional con el gobernador de Chubut, en donde yo leo como un resultado el anuncio que también hizo hace un rato la ministra de Seguridad como presidenta del PRO, diciendo que ella iba a dar un paso al costado y que en 20 días se entrega la presidencia a Macri. Y yo creo que esa fue la causa principal dentro de toda esa confrontación. Y este es el resultado, ¿no? Triunfó el macrismo. De hecho, el Tribunal Superior de la provincia de Chubut dio lugar a la presentación del gobernador. Eso se apeló en la Corte Suprema, en donde sabemos la influencia que tiene Mauricio Macri. Y sabiendo eso, Patricia Burrich decide dar un paso al costado, cualculo yo, como para reunificar las fuerzas hacia el interior del Parlamento y también con un posicionamiento que le va a dar en esta coalición de gobierno, que es de hecho, digamos, pero que de alguna manera recordemos cuando Milley estaba en su viaje que incluyó Israel y el Vaticano, tanto allí como acá Patricia Burrich y Macri diciendo que se pensaba en una coalición formal y Milley ratificándolo desde allí y que una vez llegado acá como que se enfrió. Y atrás saltó lo del gobernador de Chubut. Entonces, creo que hay un reacomodamiento de esas fuerzas. ¿Ese co-gobierno, como lo llaman algunos, o que pretende ser de esa manera? Creo que lo que se quiso es institucionalizar ese co-gobierno y reacomodar alfiles y piezas de más influencia y con más capacidad operativa dentro de lo que es la mesa chica de gobierno, que sabemos que el presidente Milley la tiene, pero muy reducida, ¿no? Bien. Bueno, Mario, ¿alguna otra sensación, alguna otra cosa que nos quieras contar de lo que se está viviendo allí en este momento? Mira, si no hay una mano negra acá, esto así como empieza termina con total tranquilidad. Bien. Si de verdad no hay provocaciones, a la vista tengo al cuerpo de granaderos, que es quien escolta al presidente de la nación, ya hace muchas horas parado a unos 300 metros del Palacio del Congreso, y no mucho más. Choripán, el folclore de cualquier movilización popular, bombos, pero ya te digo, preeminentemente, fuerzas de izquierda, la única expresión sindical que vimos es el del sindicato ATE, que nuclea a los y las trabajadoras del Estado. Así que no mucho más que eso. Bien. Bueno, Mario, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por este panorama y obviamente el contacto y siempre que estás ahí disponible cuando te contactamos. A disposición cuando quieran. Y ver también qué pasa luego de las 21 horas, es el horario previsto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que las palabras del presidente, que suelen ser disruptivas o provocadoras, depende de cómo uno las quiera calificar. Bueno, no sé si escuchás ahora, mi ley basura gozó la dictadura. Empezó a subir un poco el clamor aquí de la gente presente en las vallas. Cero apoyo. La expresión que hay es de repudio. Bueno, si querés te hago un paneíto de lo que estamos viendo. Y si querés conversamos con algún presente acá, si te parece. Bueno, dale. A ver, vamos a escuchar la palabra de alguien que esté allí manifestándose. A ver, vamos a... ¿Qué tal? Para un canal de Río Negro, contame un poquitito aquí tu presencia, qué obedece y, bueno, cuál es la expectativa de las palabras del presidente esta noche. Las expectativas son las peores que una persona puede tener para un tipo que ya sabemos cómo actúa, cómo piensa y qué es lo que quiere hacer. Básicamente es un plan para desabastecernos a todos como país, vender la patria. La verdad que no hay nada bueno esperable del discurso que pueda llegar a dar. Y ni hablar de que estas sesiones tendrían que haberse dado hace tiempo atrás, cuando se lo estaban pidiendo los senadores a la vicepresidenta Villarruel. ¿Y qué pensás de esta movilización popular? ¿Tenías otra expectativa? Sigo esperando que venga más gente, sin dudas, pero entiendo también que la gente va a esperar a ver qué dice. Sinceramente, desde ya debo decir a quien sea que esté escuchando, no se puede esperar absolutamente nada bueno de este tipo, ni de este gobierno, ni de sus ideas. Un tipo que reivindica a Margaret Thatcher, se sabe básicamente ya a partir de eso la línea que puede llegar a tener. No hay nada bueno que pueda venir para el pueblo, lo que se dice el pueblo, no la casta, como son ellos que tienen empleo en este momento, toda la casta que dijo que iba a combatir, la tiene de empleada. O viceversa, los que nosotros llamaríamos casta, más arriba de él, lo tienen de empleado a él. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es organizar un plan de lucha y acá estamos, en la calle, como corresponde. ¿Tu nombre? Mi nombre es Nacho. Gracias, Nacho. Bueno, no sé si tomaron allí claramente. Acá empieza el movimiento porque claramente está por llegar el presidente de la nación. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo nuevamente. Bueno, estaremos en contacto. Cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí charlábamos con Mario Sadrás, compañero de Farco, justamente, que se encuentra en el Congreso contándonos cómo está allí el clima, cómo está el contexto, previo a minutos nada más ya a la llegada del presidente para dar el inicio de sesiones ordinarias legislativas, ¿no? Ahí charlando un poco también con la gente. No hay mucho movimiento, un blindaje con un fuerte operativo policial, como nos decía Mario recién. Y la gente que está, está manifestándose en contra, justamente, del presidente, del gobierno, de las políticas que están llevando adelante. Así que, bueno, creíamos importante poder tener este testimonio, estas imágenes. Ahí vemos que está llegando, justamente, el presidente allí al Congreso. Y el lunes estaremos hablando de lo que dejó, justamente, el discurso que brindará en unos minutos, nada más, el presidente Javier Milei. De esta manera, nos vamos a compartir un pequeño corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!